Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Saluditos. Bueno, ya llegamos, ya cruzamos, estamos a mitad de mes. Sí, estamos a mitad de mes. ¿Y cómo va esa lista de verificación? Sigue y no te detengas. Sigue. De la única manera que vas a lograr esas pequeñas metas realistas es continuando constante. El crecimiento no es lineal. Muchas veces vas a ir en bajada, pero vas a subir con más fuerzas. Así que chequéate esa lista de verificación y te vas a dar cuenta que has avanzado. Que si te retrasaste, donde vuelves e inicias o donde vuelves y retomas, créeme que va a ser más arriba que donde iniciaste la última vez que retomaste. Sí, continúa hacia adelante y no te detengas. Toma el tiempo para llegar a la meta. Toma tiempo para llegar a la meta, pero vas a llegar. Por eso es que debes de ser constante. Ser realista, pero no abandonar. Debes de seguir. Así que ve a tu lista de verificación y date ese aplauso, esa palmadita de donde estás en este momento. Lo que has logrado y lo que has superado. ¿Ok? Así que tengan lindo día.